... ...son los sonidos que escuchaban las calles de Tafalla hace 90 años. Eran Jotas, muchas de ellas cantadas por Los Pajes, el grupo que grabó el primer disco de Jota Navarra. El sonido que escuchan es el original que se ha podido recuperar gracias al trabajo de la asociación Alta Falla, que además ha editado un libro con la historia del grupo Los Pajes. A base de poner en contacto con familiares, con gente a nivel internacional también, porque es una historia, aparte de recuperar la historia de la familia, también ha habido que recuperar los discos que grabaron inicialmente ellos en 1928, creo que era, y que son los primeros discos que se han grabado de Jota Navarra. Marijos es miembro de Alta Falla, como José María Esparza. Junto a él vemos paseando a Joaquín y Pedro, descendientes de Los Pajes. Muy bonito y la pena es que no estén ellos, los que lo agradecerían más. Los conocíamos a través de la gran mola, que entonces iban lentos, ahora los han recopilado, se han hecho mejor y se puede ir mejor. Lo que más destacan de aquella Jota Navarra original es que era más improvisada que la actual y que se cantaba de ronda por las calles. Y realmente es el origen de la Jota, porque la Jota así surgió, como canción de ronda, de calle en calle, de taberna en taberna, de casa en casa, los mozos se iban juntando en cuadrillas a finales del siglo XIX y iban cantando estas Jotas improvisadas conforme iban saliendo. En la música popular, así como el virtualismo, o la Jota o otras canciones en otros lugares, surgen así de la espontaneidad del cantante, la espontaneidad del Jotero en este caso. Una espontaneidad la de la Jota Navarra original que les gustaría recuperar ya sea en las rondas callejeras o delante de una mesa.